Sireno, allá en el Gabacho, saludo Los padrinos de sonido, nuestros canales Pa' mi compadre que nos contrató, donde estuvimos ya ni me acuerdo San Lucas, Dulcingo, como Chihuahua, el no Ayer estuvimos en un baile que hizo historia Gracias a nuestros canales de San Lucas, Dulcingo Una norteña mi compa, Fierro, Pariente, ahorita se la ponemos Aguándenos, San Ligas, el cuillacoche va a bailar Vámonos a bailar un tema, ponme las luces, Rosita, para enamorados En esta noche presentamos lo nuevo, nuevo, nuevo De la ley 7, la segunda parte de si te hubieras quedado Rápidamente, a la manera de César Guárez Enamorados a la pista Vámonos a bailar Si tuviera una palenería, te regalaría cinco paletas Pero como no las tengo, te regalo cinco letras Te amo, reina De Cudi, mi compadre Panamazo San Lucas, Dulcingo, gracias A veces me siento y trato de batir la realidad A veces me marcho tan distante La familia Lima, allá en Carolina del Norte Que tú no, Virginia, Brooklyn, San New York Eso me duele, amor Almanocan, Puebla Panamazo A veces me hundo en la tristeza y en la soledad A veces te busco tan adentro de mi ser y estar Mi haigado Pedrito El famoso guía Panamazo Me descoge en amor Y ahora tengo que llorar Y ahora tengo que llorar Tengo que llorar Allá en las alturas Me arrancaba las penas Te, 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 te La cara de San Melite Que me mancaigo contigo Hoy soy de los bares Churros Malandro Concero que marcaban Colonia Saliadita A de llorar El salinito Mi compadre Ingeniero de iluminación El que se hace bolas Hermanos Montenegro Morales Allá en Morelos Y debatir la realidad Sonido Tan distante Y sigo Tan distante Tan distante Tan distante Tan distante El salinito Y eso me vuelve a amor Y ahora tengo que llorar Y ahora tengo que llorar Enamorados No llores Me hundo en la tristeza y en la soledad Amén con ganas Con ganas Me busco Tan adentro De miseria Estás Metida en mis ganas Se desfloria Eres condenador Ahora que Tengo que llorar Y ahora tengo que llorar Tengo que llorar De que me arrancaba las penas Nada de llorar Ella era el lucero que marcaba mi sendero Y nada de llorar La ley hicieron Otro cachete De baileros De domingo y blouse A veces me siento Entre luces y señales La llave Todos mis canales Javier Gas Enía Tan distante Su hermano De este lugar Panamá Porque tú no me quieres Ay amor Y eso me vuelve a amor Y ahora tengo que llorar Y ahora tengo que llorar Y ahora tengo que llorar A veces me hundo En la tristeza Y en la soledad Mis amores Desde Buscota Alfonso Y yo de mis Juan Pablo Arianna Cristina Vátima Esfloria Puro amor Panamá Gracias Panamás Y ahora tengo que llorar Y yo tengo que llorar Y yo tengo que llorar Que me arrancaba las penas Y yo tengo que llorar En el cielo Oye, si no puedo pasar misa Calmeca De Mechino Alpuyenga Sandana De Mechino En la pista Pero que nada de llorar Una marca para el justo La ley 7 De Mechino De Mechino Y ya está En la pista De Mechino ¡Suscríbete al canal!